Seguimos con Jorge Bucay del libro Déjame que te cuente. El rey estaba enamorado de Sabrina, una mujer de baja condición a la que el rey había hecho su última esposa. Una tarde, mientras el rey estaba de cacería, llegó un mensajero para avisar que la madre de Sabrina estaba enferma. Pese a que existía la prohibición de usar el carruaje personal del rey, falta que era pagada con la cabeza, Sabrina subió al carruaje y corrió junto a su madre. A su regreso, el rey fue informado de la situación. ¿Ceno es maravillosa? Dijo. Esto es verdaderamente amor filial. No le importó su vida para cuidar a su madre. Es maravillosa. Otro día, mientras Sabrina estaba sentada en el jardín del palacio, comiendo fruta, llegó el rey. La princesa lo saludó y luego le dio un mordisco al último melocotón que quedaba en la canasta. Parecen ricos, dijo el rey. ¡Celosón! Dijo la princesa. Y alargando la mano, le cedió a su amado el último melocotón. ¡Cuánto me ama! Comentó después el rey. Renunció a su propio placer para darme el último melocotón de la canasta. ¿No es fantástica? Pasaron algunos años y vaya a saber el porqué. El amor y la pasión desaparecieron del corazón del rey. Sentado junto a su amigo más confidencial, le decía, nunca se portó como una reina. ¿Acaso no desafió mi investidura usando mi carruaje? Es más, recuerdo que un día me dio de comer una fruta mordida. La realidad siempre es la misma y lo que es, es. Sin embargo, como en el cuento, el hombre puede leer un hecho de una manera o de la contraria. Cuidado con tus percepciones, decía Baldwin el sabio. Si lo que ves se ajusta a medida con la realidad que a ti más te conviene, desconfía de tus ojos. ¡Einvencible! Por supuesto, creen y pásalo, pirata. Nos vemos en los bares. ¡Chao!